Gracias. Una breve referencia al tema de publicaciones, la red, como una introducción final. La red tiene una amplia serie de publicaciones, de tipos de publicaciones, incluidos en libros, nuestros cadernos de trabajo, que son nuestro jornal, nuestra revista, y otras publicaciones. No puedo abundar en detalle, porque no tenemos que ver. Y vamos a hablar más de eso en sexta fecha, en la reunión interna. Una de las líneas de publicaciones de la red es la que surge del premio que damos a nuestros estudiantes, cada año. Pero, mañana vamos a hablar de eso, vamos a anunciar los ganadores del premio de 2018. Entonces, mejor hablamos más de mañana de la serie del premio. Pero yo anticipo que el nuevo profesor Sinovato fue el idealizador del premio, la comunidad que tuvimos en Vito, en Ecuador, en 2013. Y ya vamos, el equipo de examen, de ese premio, que ha sido bien sucedido. Aquí tenemos una mesa, estamos ganando otro premio de 2015, de doctorado, porque va a hablar brevemente sobre el libro que estamos presentando, como no distribuyendo a India. La mitad del medio de hoy es el gobernador del premio en el Montalmosco, más en Vito, Jorge, y gracias. Y vamos a hablar de una serie de libros que tenemos, con la editora de la Universidad Carvalde de Paraíba, la serie del premio de una, donde tenemos otro libro, que no llamo el libro de la universidad y que empezamos a publicar. Entonces, el presidente de la editora, el profesor Fontino, va a falar sobre la educación de la educación con la editora. Y volvemos a separar la orden, pero vamos a mudar la orden para que fale fortemente. ¿No lo doy? ¿Si lo doy primero? ¿No? Vamos a dejarla, el profesor Ciudad. Y volvemos a todos, todas, salud y paz para todos. En realidad, yo creo que es importante destacar cuál fue nuestra preocupación en el momento con el que otra y también hay descubrimos sobre la producción, la educación, la edición, la edición de libros vinculados, en parcería con la red vinculados y organizados. Ella le. Nosotros tenemos cuatro preocupaciones, quer decir, una conjunta, las cuatro preocupaciones, y son esas preocupaciones que monten a nuestra política de publicación primero, el compartimento de experiencias, estudios, pesquisas, debates, que están siendo feitos en varios años, sea de nuestro país, de otros países, de particularmente de nuestros hermanos latinos, latinoamericanos, este primer principio, el compartimento de estas experiencias, de estos estudios, de estos trabajos, de estas preocupaciones, de estas dudas, fue el primer movimiento que tenemos académicos y tenemos que no son totalmente académicos. El segundo principio que nos movió a este propósito, que nos move a este propósito, es el de profundizar, profundizar, as nuestras relaciones y no ensortar de ser como el rey. El compartimento es muy importante, pero el profundamiento de estas relaciones, el libro es un vehículo, el libro es un medio que se utiliza para el profundamiento de estas relaciones. Y también, como las relaciones que hemos vivido en el espacio con respecto de, con respecto de la historia, sobre la enfermedad en las trahogias y las psicologías, con un serio de preocupaciones. Que nos reunimos en esa luta, esa luta que nos reunió en prácticamente más multifinada y fijarlada por las injusticias socioambientales. Y lo que ocurrió en este punto que nos moviliza es que todos nosotros pertenecemos a un conjunto de instituciones. Y lo que ocurrió en este punto que nos moviliza las relaciones institucionales y contribuyen también con nuestros programas de la evaluación principal y un proceso que hoy es llamado y desejado por todos y internacionalización. Y lo que ocurrió en este punto que nos moviliza y el diálogo que ocurrió, por ejemplo, este diálogo institucional, no está apenas solo en este proceso de coerción, porque no estamos en un grupo de jóvenes, todos ellos tienen una coerción. Y ahora, por ejemplo, de eso es importante que hemos tenido un grupo de jóvenes institucionales y que hemos tenido un grupo de jóvenes, que queremos tener un grupo de jóvenes institucionales. Y, después de eso, hay un grupo de jóvenes que sí mismo les corresponden a las zonas. de los saberes, de las diferentes formas, de las diferentes veces, el libro es un veículo que expresa nuestra resistencia, nuestra insurgencia, nuestra indignación, nuestra insatisfacción, nuestra invierta y principalmente y sobre todo las nuestras esperanzas y nuestras esperanzas. Entonces, yo creo que esas son las razones que nos orientan, nos dirigem y nos forman a mantener y a construir esta política. Y nunca fue así que construimos varios libros, o que siempre atendemos colaborar a construir todos con esta aportación, en realidad, con esta esperanza, tutoria, que deseja un libro. Y, de facto, tenemos ahí algunos exemplos que vale la pena mencionar, algunos libros. Ah, yo pienso que vale la pena mencionar, fue el primer libro de estudiantes, el premio de estudiantes, que publicamos, ganadora del premio de 2014. Y él fue publicado por una editora, o publicado por una editora de México, que sabe lo que estamos intentando hacer. Como aquí, la directora de la Universidad de Valor de Paraíba propuso el premio, en esta serie del premio, estamos desde la red apuntando este proyecto con parcerios socios en otros países, para qué? Para ayudar a que la disemina de nuestros libros, no solo los estudiantes, pero los estudiantes, pueden hacer lo más amplio posible. En ese caso interesante, es un estudiante italiano que hizo doctorado en España, estudando acá en España, en México, y el libro fue publicado en Brasil y en México. Y está también distribuido en la Unión Europea a través de Nonsa Vaz y Senón. Y él es profesora en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Instituto de Investigaciones Sociales, que es un libro religioso, y ese libro contribuyó bastante a él, a decir, a que fue el suceso. Entonces, es un encendio que esperamos reproducir y multiplicar con todos nosotros. El de Jorge es el segundo, en el año 2015, es el segundo libro de doctorado. Pero, en el año pasado también publicamos el libro de mestrado. Tenemos aquí el primer libro de mestrado, que fue ese ahí, de una universidad mexicana, o sea que publicamos el libro de mestrado y doctorado. El último libro publicado fue, de ese de mestrado, sobre gestión comunitaria de agua. Por ahora está solo publicado aquí en Brasil, y así esperamos que tenga parceiros en México, y posiblemente en otros lugares. Bueno, eso para decir, vamos a pasar la palabra a Faustino. Gracias. 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 y también hacer aquí la ressalva importante que no solo es una política editorial que tiene sentido de parte de la gestión de la universidad en todo el sentido, a partir inclusive de la gestión de la profesora Marlene, de todos los mandatos en todo el ambiente, que coincide inclusive con la creación del profesor Sigobal, que consigue montar y permitir, de facto, una dinámica, una lógica de la política editorial de la Universidad de Chagal de Bahia y permitir que la lectura pueda se formar referencia, no solo en la región, pero en todo el Brasil, no por acaso, conseguir encontrar, instalar y fortalecer con solidaridad por el momento, una parcería con una organización tan importante como el grado de la Reina de Bahia. Entonces, a partir de ahí, todo este trabajo que fue comandado en los servicios de la directora Marlene, y luego después del profesor Rubén, el segundo mandato de hoy, pero sobre todo a partir de todo un esfuerzo que está cerca de la excelencia del profesor Sigobal, a gente conseguimos instalar una política editorial, permitiendo que nosotros pudéssemos llegar a implantar ya de pronto, casi y automáticamente, no solo una política editorial con impacto en todo el país, pero también con una política editorial que está en dirección de la cita, de la internacionalización del profesor. Y eso transforma en sí muy, porque, al mismo tiempo, también, ya, aún en la primera gestión de la profesor Sigobal, y ahí, en la primera gestión, también, en la primera gestión de la directora, de la comunidad de proyectos, de la construcción, a gente conseguimos ya se inserir en la red Sierra y permitir que nosotros también podamos estar muy presente, a partir de toda la profesión, las parcerías, sobre todo, fortalecidas como el caso de la red Sierra, y estar también presente en toda la América Latina, en la red Sierra. Y hoy, una marca importantísima, que, semana pasada, a gente conseguimos actualizar, que es el hecho de que la ELEVB, la Universidad de Saúde de Paralíba, ya está en la marca de 4 millones de downloads en la red Sierra. Entonces, para una lectura y una institución interior de Paralíba, en el caso de la Universidad de Saúde de Paralíba, esto es muy importante y nos estimula a acceder, aún más, los desafíos y la autopsia de poder avanzar más allá en esta caminata. Entonces, vamos dejar muy claro aquí, la importancia que va a serido con la red… … , que nos permite, antes y acima de todo, ya internacionalizar la política territorial y sobre todo, vamos empezar también en una dirección también de la política territorial con acceso abierto a todos estos días, Gracias. 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 de Mendoza. Y a mí justamente la palabra racionalización no iba originalmente porque yo estaba empezando a estudiar las racionalidades. Y aún, para poder largarme a escribir la tesis, yo tuve que volver sobre mis pasos y acordarme por qué yo había pedido originalmente una beca para hacer un doctorado y preguntarme acerca de esa preocupación primitiva y la preocupación, y por eso es algo a poder nacionalización, es acerca de la administración en sentido amplio de la ocupación, la administración de la vida, la administración de la vida en sentido amplio, de la propia vida y de la vida humana y natural. Y bueno, Mendoza es una provincia fundamentalmente ridícula, o al menos es el relato dominante. Y empezamos analizando distintos complejos industriales, y finalmente me fui quedando en el complejo y ridícula porque creo que expresaba más francamente esta queciente administración de la vida, ¿no? en el afán de incorporar muchos territorios a las herramientas mundiales, este es el ejemplo más recurrente, ¿no? La producción de vinos para la importación. Así que bueno, agradecer que no hay más a todos, y bueno, no hay más ni un pago estudiante que va al cine y de esta infancia que verdaderamente voy a ir a aplicar. Gracias. 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 Gracias, Jorge. Muy interesante ese punto y gracias por esa publicidad. heredita también es impresionante. Vamos a pasar ahora. No todos los libros los publicamos con la editorial de aquí de Paraíba. Y este es un libro que hay que mencionar también. Es un libro que surgió de un proyecto, de un de los pocos proyectos que ha tenido la red recientemente. Es un proyecto financiado por la Argentina, el proyecto de la Universidad Nacional de General Sarmiento, y es un proyecto del área temática 2 de Mover, Agua y Megaproyectos. Y es un proyecto que coordinaron, bueno, Mariana es una de las coordinadoras y minoras del libro, Mariana Sola Ángeles, de la Universidad, donde nos votaron, y Javier Gonzaga, que es nuestro colega de Colombia, y fue el organizador de la reunión de 2014 en Manizales, en la Universidad de Cádiz, y el coautor del libro. Así que les paso primero a Mariana y a Mariana le pasé a la vida para que nos vente rápidamente. Buenas noches a todos y a todas. Efectivamente, el libro es resultado de un trabajo colectivo, de un intenso trabajo colectivo por momentos que iniciamos allí en Manizales, y que continuó por casi dos o tres años. Participaron de mismos colegas de Brasil, de Bolivia, de Chile, de Ecuador, de México y de Argentina. Y nuestro propósito fue, en términos generales, dar cuenta de los denominadores comunes que tienen la expansión del modelo minero en América Latina, y en un registro más específico, problematizar uno de los rasgos del modelo, que es precisamente el carácter de la actividad hidrointensiva. En su sentido, trabajamos como en dos planos. Por un lado, los mofitos que se suscitan en torno a la competencia por este bien común en los territorios, donde identificamos actores asimétricos que compitan en todo el recurso. Y, por otro lado, los desastres, los accidentes, los acontecimientos del derrame sobre cuentas y causas de los ríos, que también son cada uno más recurrentes en América Latina. La defensa del agua, identificamos que se torna como un objetivo, como un motor de los conflictos. que en América Latina tiene diversas particularidades. En algunos casos son organizaciones de pequeños productores o de medianos productores. En otros casos son comunidades indígenas o asambleas ambientales que llevan adelante estos conflictos. Pero está claro, en el marco de los conflictos asociados a la mega minería que se despliegan en la región, el agua cumple un papel fundamental. La defensa del agua se dice como una de las principales consignas, las principales banderas. El libro lo estructuramos en dos partes. Por un lado, presentamos los conflictos, pero pudiéramos establecer algunas preguntas que generarán diálogos entre los artículos, de manera que no fuera solo la presentación de un caso, sino encontrar similitudes y divergencias entre cada uno de ellos. En ese sentido, contamos con un artículo de Marina Breton, de Brasil, de Oscar Campanini, de Bolivia, de Paúl Cisneros, de Ecuador, y de Acema Gavirá Galicia, de México. Hugo Romero Toledo, de Chile, y Lucreza Wagner, también de Mendoza, por Argentina. Y en la segunda parte del libro, nos dedicamos más a problematizar cuál es la respuesta por parte del Estado, cuál es el vínculo y el rol que el Estado desempeña en los conflictos mineros. Y en el caso de Argentina, presentamos la problematización de lo que denominamos la politización de las raciales y del proceso que condujo a la sanción de una ley protectora del ambiente clasera y credencial. Luego hay dos artículos de Colombia, que ahora nos puede contar Javier un poquito de qué se trata, pero obviamente queríamos agradecer a la red, agradecer a Esteban, a Alex Lata, que fue el coordinador del área temática, y a Gustavo Cohen de la Universidad por el apoyo para esta publicación. Y esperar que el libro aporte aporte a un debate que entendemos necesario y urgente, un debate que esperamos incluya el ámbito académico, pero también social y político. Y en ese sentido estamos recogiendo algunos testimonios que nos dan cuenta de que tímidamente vamos aportando en esa dirección. Así que bueno, muchas gracias. 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 Gracias.